Cuba es su cultura. Una taza de café, una rumba en el barrio, un cuadro de Carlos Enríquez, los versos sencillos de José Martí, un episodio del Pidio Valdés o el ritmo contagioso de la Guantanamera de José Hito Fernández. Hoy más que nunca nuestra cultura es ese aire necesario para que la esperanza no nos abandone en tiempos de incertidumbre permanente. Cuando en marzo el nuevo coronavirus transformó la realidad y nos obligó a vivir en el interior de nuestras casas, abandonar los cines, los teatros, los conciertos, las galerías, muchos pensaron que la cultura cubana sufriría y que perdería ese protagonismo cotidiano. Sin embargo, en la idiosincrasia del cubano está también la incapacidad para rendirse. No conocemos de barreras y el espacio físico buscó entonces proyecciones diversas para que el intercambio entre los artistas y el público sea constante y enriquecedor. Los músicos llenaron las redes sociales con sus iniciativas. Conciertos virtuales para levantar el espíritu y el ánimo de la nación se sucedieron en todas partes. En todos los géneros. Aquí en Cienfuegos, por ejemplo, la trova llevó el protagonismo, pero también se sumaron intérpretes de boleros, defensores de la música electrónica y el hip hop. El repentismo, elemento firmemente ligado a nuestras raíces, llenó la red de redes con décimas controversias e improvisaciones, mientras la literatura compartía poemas y relatos cortos en la voz de sus autores. Las artes visuales también permutaron galerías y salones por páginas en Facebook o Instagram y hasta rediseñaron sus obras para llegar a un mayor número de espectadores. La enseñanza artística tampoco se detuvo y alumnos y profesores utilizaron aplicaciones como WhatsApp para compartir contenido y prepararse desde los hogares. Porque para fortuna de todos, la cultura cubana en tiempos de COVID también se agiganta y rompe moldes. Las tradiciones se mezclan con las modernas redes sociales para perdurar más en el tiempo. Ana y González Figueredo, Notisur.